De esta presentación, que podrá ser apreciada a través de la música, el cuerpo, las ganas y el corazón. Esta es una historia, azul violeta, de niños y niñas de preescolar. Sí, escucharon bien, preescolar. Querían cuidar el planeta. Entonces, como la magia está presente en el jardín, ellos y ellas se convirtieron en superhéroes y superheroínas. ¡Gracias! Una casa muy, muy pesada iban cargando. La conservaba como algo muy valioso. Ni los niños sabían lo que ahí adentro se escondía. ¡Gracias! Además, ¿saben lo que hacían? Las pilas iban juntando mientras se iban agotando. ¡Gracias! 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 Esto sí que es un gran trabajo y el pueblo todo fue colaborando. Según como me cuentan la campaña y esta etapa ya se terminó. ¿Se terminó ya todo esto? Por eso ahora a celebrar y la caja destapar. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Para que no todos los luchamos Un camino con manos Con amor y libertad Hay que cuidar nuestra tierra Para que vuelva a crecer Hay que ser parte de un cambio e intentar hacer algo Para avisar, que todo sea alegría, que todos puedan soñar y aprender que la vida es un simple camino a la felicidad. ¡Gracias a suerte, sacián bóla! ¡Há nekem lecadre perján! ¡Há nekem útlasz, cascos ámas! ¡Una mína a katermános! ¡Ona morí, y yo talán! ¡Gracias a suerte, sacián bóla! ¡Para que veje, y yo talán! ¡Para que juntos construyamos un camino a los hermanos! ¡Gracias a suerte, sacián bóla! ¡Gracias a suerte, sacián bóla! ¡Há nekem útlas a suerte, sacián bóla! ¡Felicidades! ¡Felicidades!